Buenos días, hoy te voy a mostrar como restablecer ajustes de red en Thanos 10. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema es la última aquí pulsamos avanzado para ver más opciones y pulsamos opciones de recuperación y bueno aquí elegimos esta opción restablecer wifi bluetooth confirmamos más abajo confirmamos de nuevo esperamos un poquito y como ves los ajustes ya se han restablecido Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego